Hola, soy la Oficial Soledad y el día de hoy voy a darte unos tips para cuando vayas a realizar la compra de un paquete vacacional. Ten cuidado con las agencias de viaje que se ofertan en Facebook, ya que algunas pueden ser fraudulentas. Si quieres saber cómo detectar una, checa su información. Primero, ingresa a la agencia de viajes en donde puedes consultar su información, como lo es el enlace de su sitio web, su número telefónico de contacto, las reacciones de las publicaciones, los comentarios positivos o negativos, las recomendaciones de la misma, así como la transparencia de la página, como lo es su fecha de duración. Como segundo paso, también puedes consultar en cualquier navegador si el número telefónico proporcionado en la página cuenta con buenas o malas referencias de la misma, para que de esta manera puedas darte cuenta si es un sitio seguro para realizar la compra. Otra manera es buscando en nuestra página agencias de viaje fraudulentas que reportamos día con día. Otra opción es consultar la agencia de viajes en la Secretaría de Turismo, en donde podrías corroborar que esté validada y vigente. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros, porque tu seguridad es nuestra prioridad. ¡Policía Cibernética! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!